Hola amigas y amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, muchas personas me escriben al correo preguntando que cómo teñir su cabello de castaño, que cómo quitar el color naranja de la ena y demás. Entonces, muy sencillo, con poquita cantidad lo voy a hacer. Ustedes primeramente tienen que tener acá casia. Vamos a añadir catán. Ustedes muchas veces lo han hecho, en otros videos lo hemos hecho, pero con menos cantidad y demás. Mientras más catán, más castaño. Entonces, muchas me han preguntado, mirad, que dónde se compra el catán. Yo les he dicho dónde, dónde lo he comprado este. Y este, por ejemplo, trae 250 gramos, que da para mucha cantidad, muchísima cantidad. Entonces, para varias veces, los retoques de raíces y demás. Entonces, ¿qué pasa? Ya ustedes tienen, por ejemplo, ya esta cantidad de catán, tienen casia. Vamos a buscar plantas que oscurezcan. Por eso, la casia debe ser menos. Yo no le voy a decir los gramos porque esto es una muestra, porque según el largo de su cabello. Lo principal es saber que mientras más plantas que oscurezcan, es lo mejor. Más que casia. Ahora, si no tenéis catán o algo, podéis comprar estas cajitas, también que las venden de esta marca. Esto da tonos castaños, ¿eh? Es la corteza del árbol de catia. Añadido a la hena, le da un rico color castaño al pelo. Se puede mezclar con otras plantas para hacer una rica mascarilla capilar, ¿eh? Entonces, plantas que oscurezcan. Si no las encontráis de esta marca del catán, pues esta también. Entonces, vamos a añadir. Ustedes ven que es como si fuera, es muy oscurito, así como si fuera un polvo así de café o algo así, ¿no? Pues miren. Esto se saca de las cortezas de las plantas. De este tipo de plantas. Entonces, añadimos, ya les digo, plantas que nos van a oscurecer. Y luego, pues, tenemos aquí el polvo de nuez. Que es otra opción que igualmente podemos comprarlo en esta misma tienda donde venden el catán. Comprar de todas las plantas que oscurezcan. El polvo de nuez es la, es la, la nuez esta que ustedes ven que es la parte de afuera, la parte de adentro que cubre la nuez, es la que se coge para, se muele y es la que da tonos oscuros, ¿eh? Entonces, igual aquí dice, aporta al cabello brillo, bueno, pues aplicado, hace que tenga tonos castaños y demás. Bueno, lo mismo que le he dicho. Entonces, este polvo de nuez, igual, mientras más plantas que tiñen oscuro, mirad qué diferencia de colores, ¿eh? Mirad qué colores más bonitos de las plantas para teñir el cabello, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya ahora, agua, mezclar, ya sea con infusiones de plantas, eh... Y bueno, pues, no añadirle ácidos, ¿eh? Porque quizás, eh, ustedes, pues, tengan pensado añadir zumos de naranja, o limón, o vinagre, no añadir esos, esos ácidos, chicas. Si, si les gusta, podéis añadir el amla, que es un ácido, que esto se, ese trae de la fruta, de la grosella, y ya, pues, es un ácido. Es lo que quería comentaros, que no añadir, no añadan, pues, vinagre. Ahora, para que esta mezcla agarre bien en el cabello, y no se, se, se vaya con los lavados de cabeza, ¿no? El pelo, pues, claramente que hay que añadir un poquito de hena, porque si no, no les agarra, se va con los lavados, ¿eh? Bien, entonces, ahora vamos a añadir... La Laxovia Nervis, que es la, la ena pura. Y eso es lo que vamos ya a, eh... Hacer que nuestra mezcla dure más en el cabello. ¿Qué cantidad? Pues, poca. Porque no queremos que, que vuelva rojizo, sino que, que agarre la mezcla, que la agarre en el cabello, pero que, que sea poca hena, ¿eh? Bien, esto es suficiente. Van añadiendo el agua poco a poco, para que no la mezclan, no se les pase, que sea muy líquida. Esta mezcla se va a ir oscureciendo. No hace falta dejarla ahí macerando y macerando, ¿no? Para que no, el catán no pierda su efecto. Muchas veces, hay que en el catán lo puede, como hacer una cocción con agua, que está muy espeso, añadir un poquito más de agua. Si ven que está muy, demasiado líquida, pues un poquito más de, de catán. Entonces, chicas, hacerlo, ya con esto lo dejáis dos horas, y verán cuando se laven el cabello, su cabello va a estar castaño. Entonces, ¿qué tiempo dura? Pues, bastante. Esta propiedad que tienen estas plantas, mientras más la van a utilizar, más se les va a poner el cabello más oscuro, el catán, porque están añadiendo, pues, siempre la misma mezcla, y venga la mezcla de catán y catán, y plantas que oscurecen, y sí, se va oscureciendo. Ahora, el naranja sí te lo quita al momento, en cuanto se laven el cabello, ya fuera en el naranja, ¿eh? Entonces, esta mezcla es para cabello castaño, que tienen ya la aena puesta, que la tenían, se han lavado el cabello, y les quedó naranja, pues la segunda aplicación, el segundo paso, sería preparar este tipo de mezcla. Primero, hacer la mezcla para, para quitar las canas, con la aena pura, la aena, la sovia y nelmis, y luego, hacer el segundo paso con esta mezcla, y les va a quedar el cabello, pues, castaño. Entonces, comprar esta, esta marca también es buena, con lo que es la acacia, ¿eh? Y, y el ambla también, entonces, pues, es una forma de, de poner nuestro cabello castaño, de alguna manera. Mientras más catán, más, más plantas que oscurezcan, como la cáscara de nuez y demás, y menos cantidad de ena. Esa sí la tienen que, que añadir, para que se agarre al cabello, y no se caiga, ¿eh? Poquita cantidad, y ya está. Verán que les va a quedar una mezcla, muy oscura, así como esta, y eso no falla, chicas. Hacedlo, y ya me dirán. No, primeramente, siempre, teñir la cana, vuelvo y repito, con la ena, lavarse el cabello, enjuagárselo, no hace falta que sea con shampoo, y luego, la segunda mezcla, tiene que ser esta. Si ya, lo habéis hecho antes, y tenéis el cabello naranja, pues, aplicar, hacer esta, y ya está. Nada, chicas, hasta el próximo video, que estén bien todos, adiós. Adiós.